Una vez más representando, pregoneros underground, la senio P, el floser, el furiar, ja, ja Que suene bien mamalón, en el cuarto de la inspiración, pregonando y perro pregonero Disfrutando de lo poco que Dios me manda, en la tarima la banda levanta la mano Dijo mi camarada peligroso, pare bola, llegó la hora de viajar, el furia me pasa la pipa Carna, no más lo legal, pa' que tanto aceite y luego resbala, andamos iluminando tu callejón Oh no, hay mucha oscuridad, te siente la frialda, pero tumbamos amarres y todo ese tipo de jales Una buena vibra acá de este lado Milima lisa, bien fuego la que atiza, música para el timpano, la banda quiere flica Soy el que canta y representa al barrio, bien demacrado, ojos hundidos, cuero rayado Porque me gusta vivirla siempre en paz, porque me miran y creen que ya les voy a robar No voy mejor persona que el que te va a hablar de mí Tengo ganas de escribir, fluir, click, clap, pack, callejón frío Si me descuido me matan como Tupac, bla, 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 solo los escucho Otra neurona dueno, descargo otro cartucho Cero las viejas del basurero, comenzamos desde cero Cholos pero también raperos sin tirar cajeta Pa' la droga trabajo de sol a sol de corazón La mente se apaga, siento la mala vibra de toda la gente Todos quieren progresar, rifar y ser famosos y ese pedo Otros hermanos muriendo por el mugrero Algunos en el loquero Yo les sigo caminando de frente Dejando huellas, bendita vida loca Carnales pa' toda la tropa Yo ya me voy con toda la flota Los morros de ahí se acaban de prender un toque de mota Bien quemado por toda la ciudad Saludos del floss herman Mi afán, mi afán Súbele a idontas Esto no te mata pero si te envenena Súbele a idontas Esto no te mata pero si te envenena Súbele a idontas Esto no te mata pero si te envenena Salgo del cuarto con otra bomba en mis manos Soy el rapero que está bien contaminado El flosser tatuando El gordo fumando Y yo frente al micro rapeando Vato, no quiero encajar En tu sociedad Mejor unas chilitas banqueteras Y ya rapear que venimos desde abajo Todo va pa' enfrente No tenemos atajo Otra sirena al barrio Lo encontraron baleado Semilla de la azotea Bien caliente el cuadro Soy el raro El oveja negra El que por el vicio Se queda sin feria Entra Lapera Y ya Une Nos vemos », pero Los cerrav No C Gracias.